Va cayendo la tarde en un viejo café que hay frente a tu casa Yo te hablo de antes y tú me fulminas con la mirada Veo a niños que juegan en la calle hasta las tantas Yo bebo un té con limón y tú como siempre no pides nada Y usas frases como polos opuestos o conectar Y yo me pregunto qué tiene que ver este amor con la electricidad Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Y tú me odias porque no me aguantas cuando me pongo extraterrestre Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Y tú me odias porque no me aguantas cuando me pongo extraterrestre Le doy un sorbo al té y aparto el pelo que cae por tu cara Intento acariciarte, giras y miras hacia la ventana Y haces gestos, te desesperas porque no entiendo nada Yo desconecto y pienso que te quiero incluso enfadada Y usas frases como química o almas gemelas Y yo me pregunto qué tiene que ver el amor con la ciencia Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Y tú me odias porque no me aguantas cuando me pongo extraterrestre Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Y tú me odias porque no me aguantas cuando me pongo extraterrestre Cuando me pongo extraterrestre Y yo no sé quién ha sido el necio Que me dijo que soñar era gratis Porque yo he tenido que pagarlo y a un precio muy alto El día en que me dejó por un baboso Y la vida me hizo pasar por caja Y desde entonces ya solo siento miedo, soledad y odio Su amor me hizo volar muy alto Pero todo lo que sube baja Y después de todo buen vino siempre viene una resaca Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea, vea que vengo de avería Y ahora tengo el corazón desquiciado La tristeza pasea por mi casa Y duerme cada noche a mi lado Y si hace frío me abraza Y en el parque que hay detrás de la iglesia Los columpios aún tienen su nombre Las mañanas me miran y me insultan Tras noche, noche, tras noche Y miro el reloj de mi vida Las horas pasan pero nada cambia Y yo sigo buscando una salida Que me ayude a olvidarla Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea, vea que vengo de avería